Por su parte, a las afueras también hay información, a las afueras de la Asamblea Nacional, Ana Rosa García se encuentra en el lugar y nos tiene información. Ana Rosa, te saludamos, cuéntanos. Así es, muchísimas gracias por el contacto. Nosotros estamos acá en el patio de la Asamblea Nacional, donde como coincidencia, digamos, o quizás, o orquestado, un plan ya maestro, 20 venezuelas, quienes se presentan como una fracción parlamentaria, se acercó acá para ofrecer una rueda de prensa. Como ven, a mis espaldas está un podio que les fue colocado para que ellos allí, entonces, se dirigieran en esta rueda de prensa. María Corina Machado fue quien ofreció las declaraciones a todos los medios que acá nos encontramos en el patio de la Asamblea Nacional. Ella presenta este plan, se llama Plan Recobro, tiene 174 medidas, son medidas económicas. Un plan que ella plantea, se trae acá a la Asamblea Nacional para presentar una serie de medidas que, según las declaraciones de María Corina Machado, van a, digamos, arreglar o a solucionar parte del tema de la crisis económica que vive actualmente nuestro país. En las declaraciones escuchamos parte del plan, ella habló cómo son estas áreas, cuáles son las áreas específicas que se van a tocar, y también se refirió a que hay entes internacionales, no aseguró si eran acuerdos, si eran convenios, entes internacionales que traerían recursos a nuestro país. Pero vamos a escuchar de inmediato parte, entonces, de las declaraciones de María Corina Machado. Este plan específico lo denominamos Plan Recobro, y se basa en experiencias que se han realizado alrededor del mundo, en otros países, en situaciones similares, donde han habido despacos históricos, y que los gobiernos de transición pueden y deben obtener estos recursos para enfrentar la emergencia. Este es un plan complejo, en el cual nosotros queremos decirle al país que sabemos dónde están los reales, sabemos cómo tener acceso a ellos, cómo recuperarlos, pero lo más importante, cómo invertirlos. Se trata de un proceso complejo, y por lo tanto hemos decidido no presentarlo aquí hoy, sino el lunes, que presentaremos al país todos los detalles de cómo consideramos que debe estar constituido este Plan Recobro, cómo debe operar la Comisión Especial, y cuáles son los entes internacionales que ya tienen potestad y mecanismos para proceder a identificar y traer estos recursos. Como no nos quedó claro, este punto de que entes internacionales tendrían la potesta para traer recursos a nuestro país, entonces, al finalizar la rueda de prensa, la abordamos y le preguntamos lo siguiente, que es específicamente cómo era. Vamos a ver la respuesta de María Corina Machado. Entes internacionales, traer los recursos, algo así. Eso lo vamos a explicar el lunes. Eso lo vamos a explicar el lunes. Te invitamos el lunes a las 10 de la mañana.